Nuestro país, al igual que muchos otros, es semillero de anécdotas curiosas, relatos de toda índole, dramáticos, emotivos, tenebrosos y hasta cómicos. Estos pueden divertirnos, entretenernos o enseñarnos algo importante. Estos no conocen religión, sexo o clases sociales, pues todos tenemos una vivencia a la cual podamos compartir, incluso los llamados famosos. Hoy deseo traerles algunas de estas anécdotas. Es por eso que Yolokamotes tiene el placer de traerles el día de hoy dentro de la serie Anécdotas del México de ayer, más allá de las apariencias. 5 anécdotas detrás de los famosos. Número 1. El famoso pintor y muralista mexicano Diego Rivera aseguraba odiar completamente las academias de bellas artes. No obstante, un día lo vieron ingresar a la Academia de San Carlos. Su director Manuel Toussaint, gratamente sorprendido, corrió a saludarlo. Maestro Rivera, ¿a qué debemos el honor de su visita? A lo que Rivera respondió. Es que encontré cerrada la cantina. Me ando, me ando. ¿Será usted tan amable de indicarme dónde están los migitorios? Ya que ando, que exploto. Número 2. El narrador mexicano Luis Moncada Ibar, no confundir con otros autores que curiosamente llevan este mismo nombre, nació en México Distrito Federal en el año de 1925. Estudiaría medicina, leyes y literatura sin llegar a concluir ninguna de ellas. Participaría en el concurso Casa de las Américas con el libro de cuentos Perranoctivagos. Colaboraría en el periódico Novedades con el seudónimo de Luis Cuervo. También en la revista Siempre y la revista de revistas. Lamentablemente, él mismo privaría de su vida el 5 de marzo de 1967. Dejaría inéditos la novela Lázaro y dos libros de uno de ellos titulado Homenaje a Franz Capa. Pero dejó una carta póstuma, la cual se publicaría en algunos diarios en donde decía que se suicidaba porque era domingo y estaba feliz. Número 3. El médico veterinario zootecnista, el mexicano Luis Palazuelos Platas, quien fuera famoso por un programa de televisión en la década de los años 80 llamado Fantástico Animal, el cual durante toda su vida se ha desempeñado como defensor y protector de la fauna silvestre, se encontraba con un grupo de colegas especialistas en fauna silvestre en un simposio en la ciudad de Monterrey. Durante un receso se encontraron con un veterinario que laboraba para un zoológico particular en la ciudad de Tijuana y que hacía un buen tiempo que no se le veía en los congresos. Platicó que tuvo un peligroso accidente al manejar un chimpancé adulto. El primate le mordió y arrancó dos dedos de su mano derecha y arañó su cara abriéndole una herida a lo largo de su párpado inferior derecho, así como su mejilla derecha. Afortunadamente se liberó del animal y fue tratado exitosamente en un hospital. Las cicatrices que presentaban en el rostro, en el brazo y en la mano eran las pruebas de ese terrible suceso. Yo también tengo una cicatriz, dijo otro veterinario, queriendo participar en la plática. Imprudentemente descubrió su brazo derecho, el cual mostraba una larga y ancha cicatriz que iba del codo hasta el dorso de la mano. Esto me lo hizo un tigre de bengala cuando le iba a dar un tratamiento en su comida. Por poco y me corta la cefálica. Otro médico se descubrió parte de la espalda levantándose la playera. Presentaba a nivel lumbar tres cicatrices hundidas y brillosas de forma circular del tamaño de una bola de golf y mezcladas con otras heridas en forma de rayas delgadas. A mí me mordieron dos monos araña en su jaula de cuarentena. No me los podía quitar. Me dieron con saña en los desgraciados. Un tercer veterinario, que no quiso quedarse atrás, exhibió su pantorrilla izquierda, donde una cicatriz ancha y lisa de color rosa intenso impresionó a todos. Aquí me mordió una cascabel que acababa de ordeñar. Se me escapó y al tratar de sujetarla, la agarré por la cola y que me da un rozón en la pierna. Eso fue una ventaja, además de que era pequeña y estaba recién ordeñada. Tenía casi nada de veneno. Aunque me inyectaron del suelo anticrotálico, se me necrosó un poco la herida. La atención de todos, entonces, se dirigió a Palazuelos. ¿Y tú, Luis? ¿Qué cicatrices te han dejado los animales después de tantos años? Palazuelos, con una sonrisa, alizándose su característico bigote, respondió con su único timbre de voz. Ninguna. No soy tan güey. Yo sí me cuido. Número 4. En una ocasión, Diego Rivera se presentó a la ventanilla de cobro de una revista en la cual él colaboraba para recibir su paga. Don Diego, ¿cómo es que usted, siendo anticapitalista, habiendo dicho que el dinero es una porquería y una maldición, ¿viene usted a cobrar? Preguntó el cajero al pintor. Precisamente por eso, contestó Rivera, el dinero que cobro, por poco que sea, es un poco menos de dinero para los cerdos capitalistas. Número 5. Plácido Domingo. El tenor es mexicano de corazón, pero madrileño de nacimiento. Y José Carreras, también tenor, es catalán. Por cuestiones políticas, en el año de 1984, Carreras y Domingo se volvieron enemigos. Ambos, siempre muy solicitados en todas partes del mundo, y donde también hacían constar en sus contratos que solo se presentarían en determinado espectáculo, siempre y cuando el adversario no se presentara ahí. Pero, tres años después, en 1987, Carreras se hizo de un enemigo mucho más implacable que Plácido Domingo. Este fue sorprendido por un diagnóstico terrible, leucemia. Su lucha contra el cáncer fue larga y dolorosa. Se sometió a varios tratamientos, como trasplante de médula ósea y además de transfusiones continuas de sangre que le obligaban a viajar una vez al mes a los Estados Unidos. Claro, en estas condiciones no podía trabajar, y a pesar de ser dueño de una razonable fortuna, no hay cartera que aguante. Los altos costos de los viajes y el tratamiento rápidamente mermaron sus finanzas. Cuando prácticamente se había quedado asignada en la ruina, supo que existía una fundación en la ciudad de Madrid, en España, cuya única finalidad era apoyar el tratamiento de personas con leucemia. Por lo que gracias al apoyo de la llamada Fundación Hermosa, Carreras vencería el cáncer y retornaría a los escenarios. Retomando nuevamente su salud y por supuesto su carrera, José Carreras trató de participar en la fundación que le había salvado la vida. Pero al leer sus estatutos, encontró que el fundador, mayor colaborador y presidente de la fundación, era nada más y nada menos que su archienemigo, Plácido Domingo. Carreras descubrió que Domingo había creado la fundación en un inicio con el único propósito de poder ayudarlo, pero que se había mantenido en el anonimato para no humillarlo al tener que aceptar auxilio de su enemigo. Imprevisto por Plácido Domingo en una de sus presentaciones en Madrid, Carreras repentinamente interrumpió el evento, y con lágrimas en los ojos y arrodillándose a sus pies, le ofreció disculpas por tantos años de agravios, agradeciéndole en público. Plácido Domingo lo levantó y a través de un fuerte abrazo y con lágrimas en los ojos de ambos, sellaron en ese instante el inicio de una gran amistad que aún perdura, y que incluso se materializó en el año de 1990, cuando ambos cantaron junto al ya desaparecido Luciano Pavarotti en la presentación titulada Los Tres Tenores. En una entrevista a Plácido Domingo, la periodista le preguntó, ¿Por qué ha creado la fundación hermosa en un momento en que además de beneficiar a un enemigo, ha revivido al único artista que podría hacerle alguna competencia? Su respuesta fue fulminante, porque una voz como esa no se puede perder. En esta sencillísima cápsula conocimos cinco anécdotas de varios famosos, algunas de estas fueron chuscas y divertidas, otras más serias e incluso edificantes. Pero todas tienen una lección, y la primera de esta nos deja que a veces las personas pueden actuar de manera contradictoria a lo que predican o a lo que se espera de ellas. Por lo cual es importante no juzgar a nadie solo por sus apariencias o por lo que dicen, sino por sus acciones, así como comportamientos en el mundo exterior. La anécdota número dos nos enseña que el éxito y la felicidad aparentes no siempre son indicativos de la verdadera salud mental y emocional de una persona. Es importante siempre estar atentos a las señales de sufrimiento y dolor que puedan esconderse detrás de una sonrisa. La tercera anécdota, a pesar de lo cómico de esta, nos enseña que el cuidado y la atención son esenciales cuando trabajamos con animales salvajes o peligrosos. Los veterinarios o cualquier persona que trabaje cerca de un animal peligroso, debe tomar en serio los riesgos que puedan implicar su trabajo y tomar las medidas necesarias para protegerse a sí mismos y a los animales. La anécdota número cuatro con Rivera y el cajero, nos enseña que las creencias políticas o filosóficas no siempre son fáciles de poner en práctica en un mundo que funciona con dinero y poder. En ocasiones es necesario hacer concesiones y aceptar cosas que nos ayuden a sobrevivir en una sociedad que no siempre valora nuestros principios. En la quinta anécdota, y quizá la más significativa, nos deja como enseñanza varias lecciones importantes. En primer lugar nos recuerda la importancia de poner nuestras diferencias a un lado y ser compasivos y empáticos hacia los demás, incluso hacia aquellos que hemos considerado enemigos. En segundo lugar nos muestra la importancia de la generosidad y de ayudar a los demás en momentos difíciles, incluso si es alguien que hemos considerado un rival. En tercer lugar, esta anécdota nos recuerda que el perdón y la reconciliación pueden cambiar vidas y pueden llevar amistades verdaderas y duraderas. La quinta anécdota nos muestra la importancia del perdón, el cual es un aspecto clave en nuestro crecimiento como personas. El aferrarnos a la ira, el resentimiento u otras emociones negativas crea bloqueos en nuestro ser que eventualmente se manifestarán en problemas físicos y emocionales. Identifiquemos qué es lo que nos molesta y por qué lo hace, para así poder dominar ese sentimiento y que éste no nos afecte. También es importante que aprendamos a perdonarnos a nosotros mismos, quizá por algo que hayamos hecho en el pasado y del cual estemos arrepentidos, pero no podemos olvidar. Reconocer nuestros errores y asumir la responsabilidad por ellos es el primer paso a una sanación completa. Los antiguos sabios de civilizaciones ya extintas mencionaban frecuentemente que el perdón era la forma más pura que tenía el amor. Todos tenemos algo por qué pedir perdón y todos tenemos algo por qué perdonar. En un mundo donde el ojo por ojo, diente por diente están de moda, donde los primos y hermanos en naciones que antes eran hermanas están hoy en guerra, es el perdón y no las armas o la venganza lo único que podrá llevarnos a un mundo de paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!